Los sistemas de retención del vehículo son decisivos en caso de accidente, ya que reducen a la mitad el riesgo de muerte. Sin embargo, muchos conductores siguen sin habituarse al simple gesto de abrocharse el cinturón o utilizar sistemas de retención específicos para los niños. Por este motivo, Tráfico desarrolla una intensa campaña de concienciación y vigilancia sobre el uso de estos elementos de seguridad. Hasta el próximo domingo 16 estamos llevando una campaña de control, vigilancia y concienciación sobre el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Sabemos que el uso del cinturón reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente y en el caso de los menores, una silla mal colocada aumenta por cuatro las posibilidades también de riesgo de muerte. Un dato que podemos decir es que 15 de los 40 fallecidos menores en 2012 no llevaban sistema de retención infantil. Durante el año pasado, 5.000 conductores fueron sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad, un sistema de uso obligatorio en todos los asientos del vehículo, tanto en vías urbanas como en autopistas y autovías.